La reina del austro se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón, en este lugar. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y son peores las postrimerías del tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Y estando él aún hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, que le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Y respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Mateo capítulo 13 Y aquel día saliendo Jesús de casa, se sentó junto al mar. Y le acercó a él gran multitud, y entrando él en el barco, se sentó, y toda la multitud estaba a la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el que sembraba salió a sembrar. Y sembrando parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego, porque no tenía profundidad de tierra. Más saliendo el sol se quemó, y se secó, porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, uno a ciento, y otro a sesenta, y otro a treinta. Quien tiene oídos para oír, oiga. Entonces acercándose los discípulos, le dijeron, ¿Por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, Porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, De oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no miraréis. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, Y con sus ojos guiñan, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y del corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Más bien aventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos, desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra del reino, y no entendiéndola, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y luego la recibe con gozo. Mas no tiene raíz en sí, antes es temporal. Que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Y el que fue sembrado en tres pinos, este es el que oye la palabra, pero la congoja de este siglo, y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva el fruto, y produce uno a ciento, y otro a sesenta, y otro a treinta por uno. Otra parábola les propuso diciendo, Y cuando salió en hierba e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y acercándose los siervos del padre de familia, le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo, El hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿Quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él dijo, No, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los cegadores, Coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. Otra parábola les propuso diciendo, El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que tomándolo un hombre lo sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las simientes, mas cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, El reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomándola la mujer la esconde en tres medidas de harina hasta que todo se leude. Todo esto habló Jesús por parábolas a la multitud y nada les habló sin parábolas. Para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta que dijo, Abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces despedida la multitud Jesús se vino a casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, Decláranos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo, El que siembra la buena simiente es el hijo del hombre, y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la ciega es el fin del siglo, y los cegadores son los ángeles. De manera que como es cogida la cizaña y quemada el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el hijo del hombre a sus ángeles y cogerán de su reino todos los estorbos y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, el que tiene oídos para oír, oiga. También el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado, el hombre lo encubre, y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante al hombre tratante, que busca buenas perlas, que hallando una preciosa perla, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. También el reino de los cielos es semejante a la red que echada en el mar coge de toda suerte de peces, la cual estando llena la sacaron a la orilla, y sentados cogieron lo bueno en vasos, y lo malo echaron fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Les dijo Jesús, ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos responden, Sí, Señor. Y él les dijo, Por eso todo escriba adocto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que acabando Jesús estas parábolas pasó de allí, y venido a su tierra, les enseñó en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban fuera de sí, y decían, ¿De dónde tiene este esta sabiduría y estas maravillas? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo, y José, y Simón, y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todo esto? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les dijo, No hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchas maravillas, a causa de la incredulidad de ellos.